Saludos, doctores. Dice Carlos Guillermo López de la Cerda. ¿Qué áreas de oportunidad identifican en anestesiología en México? Pregunta de un personal prehospitalario. Uy, muchísimas. Anestesiología es la base para hacer diferentes especialidades o subespecialidades. Entonces, medicina del dolor, dolor intervencionista, neuroanestesia, anestesia regional, terapia intensiva, obviamente. Entonces, lo que nos falta, y es la parte que en el grupo con Avento y con Eder y Orlando, todos ellos, estamos fomentando, es esa interacción entre anestesia y nefroanestesia y terapia, anestesia y cualquier otra especialidad. Yo creo que ese es un área de oportunidad que todavía nos falta por explorar, donde qué cosas podemos aportar a las diferentes especialidades fuera del quirófano. En quirófano, pues bueno, ya estamos y todo, ¿no? Pero fuera del quirófano es un mundo que se puede ampliar muchísimo. Y como comentaba él, en el prehospitalario, generarles habilidades a personal prehospitalario, que yo lo hago con algunos amigos, sobre manejo de la vía aérea, farmacología de la vía aérea, de hemodinamia, etcétera, es bien importante. Digo, hay lugares que clásicamente han visto por ahí fotos donde incluso canulan en prehospitalario, que canulan para ECMO. Entonces, pues vaya, es un área que ahorita nuestra área de interés es tratar de enseñar a los médicos en urgencias y en terapia intensiva a canular y a poner un paciente en ECMO de rescate y ya después llegar y pues bueno, dar el manejo a continuación. Pero hay un mar infinito de cosas que se pueden extender. Sí, de acuerdísimo. O sea, el anestesiólogo es como un comodín. Y este puede enseñar sedación, intubación, lo que son bloqueos regionales, lo que son traslados aéreos, también participan mucho. Yo tengo a un amigo que es Alfredo Díaz, que es anestesiólogo, pero que antes de eso era paramédico de vuelo. Ahorita vuela pacientes, pues imagínate. O sea, siendo anestesiólogo y siendo paramédico avanzado de vuelo, es una chulada. Sí, hay mucha área de oportunidad y pues obviamente lo de ECMO que pues está de más decir lo que ya se ha hablado. Oye. Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Te invito a que le des like a este video, que te suscribas a este canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y que actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Si quieres ver el video completo, te dejo el enlace aquí mismo en el clip.